Si bien empiezo la carrera y... ¡Esto es el colmo! Debo darme prisa De esta ya luego me largo Ahora si ya no me podré hacer nada ¡Ahí está! Por el otro lado Uno ya se largó además Pero es divertido ¡Cállate! ¡Esta no es el volumen! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Dónde están? Allí está. ¿Viste? Sí, ya lo vi. ¡Ay, es un Yoshi! ¡Te lo dije! Pero... Yo sí sabía que era un Yoshi. ¡Ay! Estoy harta. Dime. Es divertido. Pero dime si estoy harta. ¡Ay, no! ¡Estrella! ¡Ay, no! No sé ni cómo llegan esas... Por favor, algo que ayude. Bala, aunque sea. Mira. Me largué, menos mal. Espérate. Mira cuántos puntos tiene este cuerpo. De los que trae para acá. Este tipo. Ahora me largo de aquí. Dime. Dime. Dime.